No hay nada chamba Está en buen clima Como nunca, 30 grados No, estoy usando la otra bicicleta ahora La que es un poquito alta Voy a ir haciendo un poquito alto Es un rojo Voy a ir haciendo un poquito alto 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 Voy a hacer un poquito alto Voy a ir haciendo un poquito alto Voy a hacer un poquito alto Voy a ir haciendo un poquito alto Voy a hacer un poquito alto Voy a ir haciendo un poquito alto Voy a ir haciendo un poquito alto